La gente a celebrar Saquen la salsa, la comida ya va a estar Saquen las copas porque vamos a chupar Juntemos a todos porque vamos a escuchar Porque el mariachi pronto ya va a cantar Con sus copas y a brindar Celebremos la amistad Con sus copas y a brindar Te adoraré en cada noche que te sueñe Te besaré en el umbral de mis tristezas Te sentiré y viviré por ti No importa que no estés Yo solo sé que serás mi amor en cada instagante Cada día que pasa Te busco en la distancia Y sueño con tus ojos de color sin igual No importa que no estés ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!